Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respetar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Ya, mi vida, para que todo se siente a besos despacito Tanto amor a ti te cae desde tu laberinto Y hacer de mi cuerpo te duro en un espíritu Sube, 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 sube Sube, sube Suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Un poquito